¿Cómo es esta nueva economía? En la introducción del programa vos dijiste que el mundo estaba cambiando y que esto se venía sí o sí. Nosotros somos unos enamorados del cambio que está pasando en el mundo. ¿No lo ven como peligroso ustedes? También, también. Porque mucha gente tiene mucho miedo. De mi generación, mucha gente tiene miedo. Yo elijo ser optimista. Porque el miedo me paralizaría. Y soy una persona de hacer y me junto con gente de hacer. Así que por ahí decidimos ser optimistas. Ok, contame cómo es ese nuevo mundo. Está pasando un cambio de paradigma. Están pasando muchas cosas. Creo que lo estamos viendo en las calles. Lo que está pasando con el rol de la mujer, por ejemplo. Sí. Y de los géneros. es uno de muchos movimientos que para mí están confluyendo y que están sentando las bases para un mundo nuevo. Y dentro de eso, al que le apuesto mucho es una nueva economía, un nuevo sistema económico o la transformación del sistema económico a la luz de estos nuevos paradigmas y estas nuevas búsquedas que estamos teniendo como seres humanos, como personas. ¿Cómo sería ese nuevo sistema económico? A ver, ¿qué nos podés contar de eso? Bueno, en primer lugar, lo que es increíble es como cada vez hay más gente o en crisis o en búsqueda de cómo integrar su propósito o lo que le da sentido a su vida con su actividad económica. Claro, porque mi generación, que somos los trabajadores infernales, porque hay que trabajar, hay que ganar plata, hay que comprarse el auto, la casa, las vacaciones dos veces al año. Y toda esa cosa que es consumo, 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 que llenamos de plástico y de basura todo el planeta, estamos podridos. Y acá nos ayuda mucho la crisis, ¿viste? Porque tenemos tantas crisis seguidas que dijimos, basta, esto no tiene sentido, corremos atrás de una zanahoria que no sirve para nada, necesitamos vivir, pero no sabemos cómo. Eso no nos pasa solo acá, acá puede estar potenciado, acelerado, visibilizado por esas crisis, pero está pasando a nivel global y Córdoba no es la excepción. Entonces, la confluencia de un montón de factores de la que hago referencia, por decir algunas y juntos podríamos pensar en muchas más, son el surgimiento de un nuevo tipo de consumidor o consumidores que ya no toman la decisión de a qué empresa comprarle solamente por una cuestión de precio, sino por qué valores hay detrás de ese producto o de ese servicio, a quién le estoy comprando y si entiendo mi compra como un voto, a quién quiero votar. La fuerza de trabajo, vos haces mucha referencia a los millennials, que son por ahí, yo vengo de una experiencia más como de recursos humanos, por decirlo así, o de reclutar gente ahí para equipos, y son por ahí incomprendidos a la hora de decir, bueno, no les importa nada, no están comprometidos. En realidad yo creo que en realidad lo que pasa es que tienen algunas cosas mucho más claras que nosotros. Yo no soy millennial, creo, no entro. Y una de ellas tiene que ver con el hecho de decir, bueno, mi energía vital y mi tiempo, ¿al servicio de qué está puesta? Exactamente. De esta empresa a cambio de un salario y estabilidad, ahí ya no me alcanza eso. Entonces la fuerza de trabajo cada vez más está buscando dedicar su tiempo y su talento al servicio de organizaciones con las cuales sientan que comparten valores. Entonces empresas que trabajen en torno a un propósito, y ahí ya me estoy adelantando un poco, claramente van a ser más atractivas para la fuerza del trabajo del mañana y para los consumidores del mañana. ¿Y qué sería esto del propósito? A ver, contanos esto. Bueno, ¿qué sería lo del propósito? Bueno, vos empezaste a hablar, al principio también hablaste de mirar para adentro, desde la psicología, para cómo eso impacta en lo que hago. En primer lugar sería, como empresa, como organización, tener claro el para qué hago lo que hago. Y a mí me gusta pensar, y hay mucha gente que habla de esto, de que nadie vino al mundo para hacer guita. Así es. Pero hay mucha gente que está convencida de eso, ¿viste? Bueno, estamos en ese juego, digamos, porque tenemos mucho ruido, creo yo, y ante la falta de claridad es por la que vamos, digamos. Pero, bueno, lo hablamos con vos hace poco, esta búsqueda de espacios de claridad. A ver, ¿no te parece, desde la visión que vos tenés, que es diferente pero complementaria con la que yo tengo, que si pudiéramos empezar a hablar que todas las personas que van atrás del dinero están profundamente enfermas, lograríamos también ayudar a este cambio de paradigma? Porque en verdad el dinero opera como la cocaína, es un atractor tan grande y enseguecedor de la persona de sí mismo, lleva a la alienación de la persona, porque tiene 5 y quiere 10, tiene 10 y quiere un millón, tiene un millón y quiere 10 millones. Entonces están enfermos verdaderamente aquellos que persiguen ciegamente el dinero. Estoy de acuerdo, no son los términos que yo elijo, porque yo elijo usar términos más positivos, por decirlo así, no hablar de una enfermedad, etcétera, sino ir, enfocar en lo que puede ser y no en lo que está mal, pero sí estoy de acuerdo. Y ahí me das pie para decir algo que me interesa mucho de estas nuevas economías, que es como se le está llamando a nivel global. Sí. Es una de las formas en las que se está llamando. Y hay uno de los grandes factores ahí, que es la redefinición, o la troncal diría yo, que es la redefinición de qué es el éxito. Claro. Entonces, ante una falta de claridad de propósito, el estándar actual, o del paradigma que está dejando de ser, espero, es que el éxito se mide solo en la dimensión económica. Y yo creo que eso lleva a confusiones, perversidades, impactos negativos, y bueno, y un montón de las crisis y de los grandes desafíos que tenemos como especie, como planeta, tienen que ver con eso, con venir de un paradigma en el cual la única medida de éxito es la económica. Claro. ¿Y cuál sería la nueva medida de éxito? Bueno, hay distintas corrientes, pero la que tiene como una mayor adhesión, se podría decir, es la lógica de un triple impacto. Es decir, la del económico, sí, para la sustentabilidad, para escalar, para que se sostengan los proyectos, las iniciativas, las empresas, y para que puedan escalar, pero también lo que tiene que ver con el triple impacto es economía social y ambiental. Es decir, gran parte de las crisis ambientales y sociales que tenemos tienen que ver con que venimos de una economía que disocia lo económico de lo social y de lo ambiental. Sí. Entonces, una prenda de un dólar no tiene contemplado en sus costos el trabajo esclavo que puede estar generando o el impacto ambiental que está generando. Imagínate una economía que integre esos tres valores. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Sí, ¿cómo sería? Bueno, en primer lugar, tener claridad del propósito de la empresa. Hay empresas que están naciendo o empresas que están empezando a replantearse para qué son, ¿para qué operan, para qué están? Hay gente que se está empezando a preguntar si lo que yo hago, hago más. ¿Es bueno o malo para el mundo? Claro, si lo que hago es malo para el mundo, lo tengo que corregir. Claro, yo estoy haciendo esto, produciendo esto desde Córdoba para el mundo. Si yo escalo esto y esto se lo multiplico por 10, por 100, por 1.000, ¿qué impacto tiene en estas otras dos dimensiones? Lo social y lo ambiental. Estoy pagando bien, tengo buenas condiciones con los trabajadores, mi gobernanza, tengo transparencia, tengo alguna política de qué hacer con mis afluentes, etc. Y podemos hablar de un montón de cosas. Si eso escala, ¿es bueno o es malo para el mundo? Básicamente, eso es lo que más se vincula con lo que haces vos, digamos, más psicológico, más de entender el adentro y interpretar a la empresa como una persona. Porque vos sabés que cuando yo trabajo con algunos pacientes y les planteo esto, algunos se enojan. ¿Por qué me tenés que hacer cuestionar esto? Porque es parte de tu sentido de responsabilidad. Vos no podés estar en un planeta compartido por todos y contaminar, destruir, romper, dañar y creer que no tenés ninguna responsabilidad porque como lo que generás es dinero y todo el mundo te aplaude porque ganas dinero, sos una persona inimputable. No, sos imputable por todos los que vivimos alrededor tuyo porque estás dañándonos a todos nosotros a través de tus malas prácticas. Entonces, es muy importante esta claridad. Ahí hay algo que me haces pensar, que creo que es algo que también está pasando, que las personas a las que el empresariado o los y las emprendedores y emprendedoras de nuestro tiempo admiran, o sea, como los roles a seguir, los modelos a seguir, también están cambiando. Entonces, teníamos hace décadas o hace, no sé, en el pasado, la gente que hablaba, que contaba de su éxito, hablaba en términos económicos. Y ahora cada vez más tenemos gente o tenemos casos, tenemos películas, tenemos biografías, tenemos historias de lo que hay detrás de ese éxito solo económico y hay una mayor claridad de que, che, por ahí no va la cosa. Entonces, vienen y siguiendo con la confluencia, vienen surgiendo nuevos emprendedores, nuevas empresas, nuevos proyectos que ya nacen con una redefinición del éxito. En lo que tiene que ver con lo social y lo ambiental, eso a mí me gusta verlo de dos formas. Por un lado, tiene que ver con la mitigación o la reducción del impacto que genero con lo que hago como empresa. Negativamente, o sea, el impacto negativo. Claro, como una reducción de lo negativo para buscar un impacto cero. Pero a mí me tiene muy entusiasmado un nuevo tipo de empresas que buscan generar una regeneración. ¿Ustedes trabajan en espacio abasto con esto? Sí, nosotros trabajamos... Contame eso. Sí, bueno, perfecto. En el contexto global de que cada vez más personas y organizaciones buscan redefinir lo que es el éxito, no solo por lo económico, sino también lo social y lo ambiental, es decir, cada vez más gente que dedica su tiempo y su talento a que todos estemos mejor. Exactamente. De formas creativas, innovadoras y con distintos modelos de negocio. Nosotros veíamos hace un par de años que faltaba un espacio de reunión y de colaboración para la mayor cantidad de cordobeses y cordobesas que estaban en esta movida, en este movimiento. Exactamente. Y espacio abasto nace con esa lógica. Es decir, creemos un espacio a donde quienes estamos hablando de esta cosa nos encontremos. Claro. No tengamos que empezar a presentarnos y explicar que esto es algo distinto. No, quien llega a espacio abasto ya sabe que estamos hablando de eso y eso la verdad es que en este año estamos cumpliendo un año. Las conversaciones, las colaboraciones, la magia que pasa ahí nos pone muy contentos. ¿Ustedes cómo funcionan? ¿Generan qué? Contame, hay talleres. Bien, nosotros somos una empresa. Sí. Somos una empresa que busca generar un impacto positivo en Córdoba y definimos nuestro éxito así. Que tiene distintas unidades de negocios, pero a grandes rasgos o alquilamos espacios para trabajo, para reuniones o para eventos u ofrecemos servicios que tienen que ver con generar espacios amigables para la innovación y sustentabilidad o para la transformación urbana. Bien, esas son las dos líneas con las que trabajan. Exactamente. Innovación, o sea, emprendedurismo, innovación, creatividad o intervención urbana. O intervenciones en lo que tiene que ver con lo urbano. Por eso también no es casual dónde abrimos el espacio. ¿A dónde queda espacio abasto? Es la zona del ex mercado de abasto. Una zona que viene un poquito postergada, digamos, a nivel de la inversión ahí, del estado en el que está. Y eso ya fue la primera decisión que sería contraintuitiva en una lógica de empresa tradicional. De hecho, a mí me decían, Víctor, vos estás re loco, que te trata una psicóloga, de por qué abrís ahí. Y en realidad, justamente, nosotros no abriríamos espacio abasto en un lugar ya consolidado y pujante de la ciudad, sino que la idea es, a mí me gusta decir, conectar para transformar. Entonces, que sea un lugar que conecta para ayudar a transformar los espacios, nuestros mundos, y no hay nada más concreto en nuestro mundo que en nuestros barrios y nuestras ciudades. De hecho, me estás presentando acá a alguien con quien quiero hablar mucho sobre eso. Bueno, y suponte, porque ya me están diciendo que, viste, el tiempo acá es tirano. Yo quiero ir ahí, o sea, yo soy una persona que me gusta la innovación, la creatividad, y quiero ir ahí. ¿Cómo hago para ir a ese espacio? Bien. Por lo pronto, podés encontrarnos en Facebook como Espacio Abasto, en Instagram también. Estamos en Pasaje Pérez entre Tillar y la Bajada Alvear. Y lo que podés hacer con nosotros es o venir a algunas de las actividades que hacemos o que hace la gente que nos alquila los espacios, que seguramente te pueden interesar mucho. Podés alquilar la sala de eventos. Bien. Tenemos una capacidad, y están viendo algunas imágenes, hasta 120 personas para eventos corporativos, de emprendedorismo, o de capacitaciones, etcétera. Podés alquilarnos un puesto de coworking o sea, un lugar de trabajo en el cual sí o sí te vamos a ir presentando gente interesante o salas de reuniones. O podés, como emprendedor o emprendedora, si tenés un proyecto con esta lógica, ¿no? De triple impacto. Sí. Aplicar alguna de las convocatorias que hace nuestra incubadora. Ah, bien. Es una incubadora que apoya a emprendimientos y le da herramientas, acceso a mentoreo y fondos a emprendimientos de este tipo. Bien. O sea, que los contactan y ustedes los asisten en todo esto. Exactamente. Porque si no, la sensación de soledad, vulnerabilidad, de dónde voy, con quién hablo, es enorme. Sí. Entonces, uno va ahí y tiene apoyo en un montón de áreas que ustedes le dan a esas personas. Exactamente. Ahí vos mencionaste algo de la persona, ¿no? Que yo decía cada vez más gente en búsqueda. Sí. Es algo que naturalmente nos está empezando a hacer sentido, empezar a desarrollar, no lo tenemos muy claro todavía, empezar a desarrollar más contenido para esta tribu de gente que está en una búsqueda de cómo generar un impacto positivo y encontrar propósito en lo que hace. Por favor. Y un dato más antes de que nos vamos. Viene Joan Mele, contame eso, por favor. ¿Cuándo es que viene? Es un lujo que venga a Córdoba a dar un taller que se llama Dinero y Conciencia. Joan Mele es un impulsor a nivel internacional de lo que es la banca ética. Bien. Es un banquero hablando de valores, ¿no? Bien. Así que es muy interesante. Da un taller que les recomiendo a todos que lo aprovechen que es por la tarde del viernes 12 de octubre, Fanta Bonito, y todo el sábado 13. Bien. Pueden tener toda la información sobre el taller en nuestro Facebook, en Espacio Abasto. Perfecto. Se lo súper recomiendo a quien le haya hecho algo de sentido, algo de lo que dije, que no se lo pierda. Perfecto. Mil gracias. Muy amable por haber venido. Me encantó conversar con vos. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias.